bienvenidos y gracias por juntarse con nosotros durante nuestra plática con café de core hoy día exploraremos todos los útiles disponibles por el data share de santa cruz estamos emocionados para compartir estos recursos con usted y esperamos que ustedes los encuentren útiles para su trabajo vamos a empezar con un poco de introducciones yo soy nicole young yo soy una de las consultoras de core investments y sólo para que usted sepa si estamos ofreciendo traducción simultánea estela ahorita está haciendo una con una traducción mientras yo hablo hasta que podamos poner y localizar toda la gente en los lugares adecuados y juntándose conmigo hoy es mi co-presentadora nicole lezen y nuestro equipo nikki bailey gisela carasco y stella por supuesto nuestro intérprete gracias por ayudarnos las inversiones de core representa el colectivo de resultados basados en evidencia empezó como un modelo de financiamiento que adoptó el condado de la ciudad de santa cruz hace unos años para subvencionar a servicios y en los últimos años ha evolucionado a un modelo de financiamiento y un movimiento para lograr la salud y el bienestar equitativo para todas las personas en el condado de santa cruz entonces esa evolución realmente ha sido impulsada por contribuciones de muchos muchos socios gobiernos locales filantropistas por medio de sesiones como esta y esto ha llevado a la visión y la visión donde la equidad está al centro de todo esto y cuando decimos a salud y bienestar equitativo eso quiere decir que todas las personas en toda la vida tengan oportunidades equitativas experimentar estas muchas con 18 condiciones de salud y bienestar y que los resultados no sean predecibles por su raza en mi etnicidad ingreso identidad de género orientación sexual estado migratorio código am es tanto un modelo fin de financiamiento y el movimiento para alinear prioridades programas políticas para las ventas comunitarias y los impactos y nos permite trabajar juntos para crear las condiciones de core para salud y bienestar equidad está al centro de este diagrama que tenemos que examinar y tratar con nuestras creencias prácticas y estructuras que perpetúan las inequidades que estamos determinados de eliminar entonces los eventos como las prácticas de core las conversaciones de core otros talleres que hacemos todos se ofrecen bajo el instituto de core de innovación e impacto y esto es una manera relativamente nueva para la manera que ofrecemos una variedad de diferentes oportunidades para personas en organizaciones sin fines de lucro y los negocios para crear una visión compartidas aumentar nuestra capacidad de crear una comunidad segura, sana y activa para todos gracias, gracias a todos por estar aquí queremos compartir con ustedes la base de datos de prácticas prometedoras para introducirles a esta plataforma que esperamos que se volverá más completa y útil con el tiempo y si usted todavía no conoce de ir a ser por favor este al tanto de de próximas prácticas de core bajo nuestro instituto que esperamos vamos a compartir aún más esto estamos muy emocionadas de poder compartir esto con ustedes hoy día pero se trata de una de muchas herramientas que vamos a compartir y aunque nos vamos a compartir en las prácticas prometedoras hay muchos talleres magníficos en data share y otras diferentes maneras de usar esta plataforma pero hoy nos vamos a enfocar en la base de datos de prácticas prometedoras y cómo se relaciona a las condiciones de core entonces Nicole está poniendo un enlace a de ser en el chat para los que quieran seguir con las pantallas pero también yo las voy a mostrar en este formato para que ustedes los puedan ver entonces los el menú de resultados y otras herramientas que ustedes están viendo han evolucionado muchísimo desde que Nicole y yo empezamos a trabajar con este menú que vincula varios impactos que se relacionan a los ocho condiciones de core siempre habíamos soñado de hacer esto de esta manera interactiva en este formato virtual y realmente queríamos que esto fuera una manera de tener un idioma común y más alineamiento entre los financiadores los a personas que formular las políticas y miembros de la comunidad tuvimos muchísima suerte que este trabajo coincidió con el desarrollo de David share y estamos tan agradecidos al health improvement partnership y otros que hicieron que esto fuera posible y siguen apoyándolo ustedes pueden encontrar mucha información sobre core del a la donde dice algunas de las cosas que están circuladas en rojo aquí y otra cosa fantástica de David share es que todo se puede traducir automáticamente al español donde dice translate en la esquina superior derecha de la pantalla y vamos a mostrarle cómo es traduce todo en la página de español entonces si usted está siguiendo en español y preferiría ver las páginas web en español así es como se hace y después bajo el enlace de resources o recursos ahí es donde van a ver la base de datos de prácticas prometedoras no es específico a core pero hemos trabajado muy de cerca con ellos vamos a hablar sobre esto en más detalle en un momento así que esperen eso en un momento otra vez aquí es como se ve en español y eso se llega a eso a donde dice traducir a en la esquina derecha superior entonces hay muchas maneras de seguir pero vamos a compartir las pantallas igual como hacer algunos ejercicios si usted quiere hacer sus propias búsquedas lo vamos a practicar juntos pero antes de hacer eso queríamos que queríamos compartir la herramienta y ni cómo hablar sobre eso entonces como mencionó nico esta fue una de las herramientas que me que desarrollamos hace un par de años para tener un lenguaje compartido que queremos decir con este término de resultados basados en la evidencia es como un continuo de resultados y de evidencia entonces Gisela va a poner otro en el enlace en el chat a este documento que usted puede encontrar en por el internet está como escondido en de ir a ser pero este en la que enlace se va a conectar a él no lo voy a repasar en detalle hoy día porque aquí tenemos unas vistas en la pantalla cuando creamos este continuo definimos cuatro puntos en ese emergente prometedora efectiva y comprobada y esos puntos para cada uno de ellos hemos desarrollado algunas definiciones descripciones para ayudar a articular la diferencia en cada uno de estos puntos en el continuo que se trata de cuantos datos o cuánta evidencia se ha recabado en cuanto a cierta política que también conocida es esa información son datos de que se ha recabado informalmente o ha puesto de algo que se recolectó por una estructura muy rigurosa muy científica y se han hecho estudios de investigación que se han hecho estudios de investigación que se han hecho y se han publicados queremos queríamos indicar todo ese continuo de una manera de ayudarnos a pensar qué queremos decir cuando usamos estos términos porque muchas veces ese término de que es basado en pruebas de evidencia es como un término general y es útil definir algunas de estas palabras le animamos a ver esta herramienta usando este enlace si gusta y aprender más sobre esto si uno si pasa a la próxima diapositiva la mencionamos aquí porque es semejante a cómo está formulado la base de datos fue una de las cosas a que nos gustó a muchísimo la diferencia en lugar de tener cuatro categorías en el continuo en la base de datos tiene tres es un poquito más sencillo entonces estas las tres categorías de ellos son buena idea algo que se considera a prometedor pero no ha sido evaluado semejante a emergente o prometedora en la herramienta que recién mencioné la siguiente categoría es práctica eficaz ha habido una evaluación que se ha llevado a cabo en ese programa o esa práctica o esa política y la evaluación indica de lo que sea que hay resultados comprobados pero no ha habido un estudio científico que se ha hecho que esto tuvo resultados de significancia estadística los resultados son buenos hubieron mejoras pero no estamos seguros de que si fue por por azar y mientras que la tercera categoría quiere decir que hubo una una evaluación rigurosa más científica que uno puede decir con confianza que a los resultados resultaron de esa práctica no por el azar y esas son las tres categorías de ser muy semejantes a nuestro continuo decor y no queremos enfatizar de que cuando se llame con niveles categorías cual sea la palabra estamos tratando de comunicar que estos no necesariamente no vienen con a no se está juzgando no eso no quiere decir que una práctica basada en la evidencia sea mejor que un una buena idea es simplemente una buena idea es simplemente una manera de pensar que sabemos sobre esta práctica cuantos datos existen y eso nos pudieran decir a que si es bueno sería bueno para nuestra comunidad o grupo o el tema en que estamos trabajando si lo pensamos de esa forma eso le puede ayudar a tener esas a esos temores de que quizás si no está usando una práctica basada en la evidencia cada práctica basada en la evidencia en algún momento empezó como una buena idea pero debido al compromiso a seguir recolectando datos y mejorar y estudiando más las buenas ideas pueden moverse por este continuo y quizá llegar a llegar al nivel de práctica basada en la evidencia entonces en este momento basado en esa pequeña y queremos a prender una encuesta después de huir estas definiciones y pensar de pensar de un programa en que trabajó en el que está interesado estamos haciendo usted que le parece una buena idea o una práctica eficaz o una práctica basada en la evidencia y usted puede seleccionar más de una de estas si está haciendo un poco de todo puede elegir usted más de una cosa entonces vamos a dar unos segunditos más y voy a dejar la encuesta abierta antes de cerrarla y compartir los resultados si es una buena idea quizá quizá no más buscando datos descriptivos de los participantes quizá las tasas de completar pero todavía no ha sido evaluar una práctica eficaz o efectiva ha sido evaluada pero eso es diferente de una práctica basada en la evidencia que ha tenido una evaluación científica voy a hacer voy a cerrar la encuesta y voy a compartir los resultados como ustedes pueden ver tenemos un poco de todo y bastantes a bastante parejamente divididos están trabajando en algo que consideran una práctica eficaz y una práctica basada en la evidencia y si hubiéramos hecho esta encuesta o esta plática con un café hace tres años los resultados probablemente hubieran sido diferentes más buenas ideas de lo que hubieran sido las prácticas basadas en la evidencia entonces en este momento le voy a dar la palabra de vuelta a nico bien gracias entonces voy a compartir mi pantalla de modo que podamos a repasar la base de datos de prácticas prometedoras juntas si usted está siguiendo por su cuenta puede hacer lo mismo que yo estoy haciendo yo voy a ir al enlace de recursos y voy a hacer clic en donde dice a prácticas prometedoras pero usted puede empezar de cualquier en cualquier parte y debe de ver una pantalla que se ve así entonces el vas la base de datos de prácticas prometedoras es un aspecto de la plataforma de derecho y está mantenida por el ejercicio por lo menos 150 otros 50 de condados o áreas son parte de esto quizá más y somos una de ellos entonces una de las ventajas de las muchas ventajas de derecho que ha sido más que se mantienen por esta compañía ellos se aseguran de que todos los datos estén actualizados a la misma vez si usted está escribiendo una solicitud para una subvención en ciertos temas que debe ser es un solo lugar donde usted puede encontrar los datos más actualizados y les animo a que investiguen algunos de estos temas pero para propósitos de las prácticas prometedoras una de las cosas que hace si hay es mantener esta base de datos hay mucha variación en que como se describen porque muchas de estas se presentan por gentes como nosotras participantes locales entonces nicole me está pidiendo que a lo ponga a más de cerca para que se pueda leer más fácilmente es mejor ya lo pueden ver mejor bien bien y entonces los programas las comunidades que son partes de gente que mire de instituto que tienen plataformas así es posible que ellos estén presentando cosas para agregar o no nosotros hemos trabajado muy de cerca con nuestra colega sin igual para agregar ejemplos locales y cosas que sabemos que se están usando en la comunidad que sean quizá programas nacionales supimos recientemente de los 22 programas que fueron recientemente agregados 20 de ellos vinieron de nosotros de Santa Cruz vamos a tratar de seguir eso y vamos a mostrarle más adelante cómo usted puede contribuir su propio programa si no lo ve listado aquí pero usted puede ver simplemente de esta lista inicial que incluye a ejemplos de todo el país no son globales todavía si hay un programa que le interesa que no están los estados unidos desafortunadamente no va a aparecer en la base de datos pero es buscable por palabras claves puede buscar por la población el tema que puede que puede que sea parte de las condiciones y hay muchos subtemas es muy fácil de sentirse abrumado cuando empiece a verlo investigarlo pero hay muchas maneras de limitar sus búsquedas y también uno puede buscar por lo que ellos llaman una clasificación como mencionado a nico pero nosotros no nos gusta esta palabra porque ninguna es mejor ni peor que otras simplemente tiene que ver de dónde está usted en su proceso de evaluar su programa o intervención y de todas las cosas que son locales a en algún momento empezaron como una buena idea es muy apropiado tener una buena idea de que usted está pensando de evaluar pero todavía no ha llegado al nivel de evaluación para hacer una práctica basada en la evidencia eso le da claridad en cuanto a dónde está su programa también van a ver esta sección local donde dice feature o señalado aquí es donde se pueden agregar los programas o las políticas de Santa Cruz aunque no sean prácticas basadas en la evidencia entonces déjenme mostrarle una búsqueda y después vamos a practicar hacer una búsqueda nosotros mismos entonces vamos a decir que yo quiero buscar programas para mujeres que no tienen hogar entonces voy a poner homeless o sino sin hogar y voy a poner un filtro de mujeres que es el público que queremos servir y vamos a ver qué pasa entonces surgieron varias cosas y vamos a decir que yo quiero saber sobre políticas específicas o programas o leyes entonces hago clic en eso entonces cada uno de estos tiene sus temas muchos de ellos y usted puede ver cuánto puede filtrar y quizá que eso limite las cosas un poco pero si los limitó demasiado ahora no tengo nada entonces a lo mejor sea demasiado el filtro entonces quito la categoría de mujeres y veo cosas simplemente para las cosas sin hogar y ahora sí me surgieron un par de cosas y veo que hay una sociedad médico legal es de Kansas de Kansas City a ver del lado de Missouri vamos a ver y cuando nos fijamos aquí puedo ver algunos detalles que quizá me diga que esto quizá sea interesante para mí tiene algunas cosas que quizá quiera explorar más a fondo hay una manera donde yo me puedo contactar con la persona a cargo de en ese lugar y algunos de estos a lo mejor no estén actualizados pueden ser más de 10 años de antigüedad pero puedo ver quién está a cargo ahora y puedo ver algunas de las prácticas prometedoras relacionadas y una de ellas tiene que ver con la violencia doméstica que que yo sé del para las mujeres que están trabajando que no tienen hogar pero la violencia doméstica tiene mucho que ver con estar sin hogar y eso me puede dar algunas otras pautas para ver cómo puedo yo buscar otras prácticas prometedoras entonces vamos a probar algunas de estas con ustedes vamos a volver a la parte principal de la base de datos si usted está siguiendo en su propia computadora abel con trate vamos a decir que usted tiene interés en programas para personas mayores le voy a dejar a usted decidir cómo quiere usted buscar eso vamos a ver con qué a cuáles resultados nos da ponga una palabra sencilla puede poner algo como señores personas mayores o quizás solo quiera buenas ideas o solo quiera prácticas basadas en la evidencia quizá por ejemplo quiera ver a temas sobre la salud le vamos a ver unos minutos y usted puede investigar alguna pregunta está ahí alguien tiene alguna pregunta o problemas con tener acceso a las páginas que estamos compartiendo por ejemplo déjenos saber en el chat o por favor a h la mano usando el botón de reacciones y 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 bien, yo quiero poner, quiero mecanografiar, pero no me lo permite. Quizá usted esté tratando de mecanografiando en la pantalla que nosotros tenemos. Voy a quitar mi pantalla por un momento. Miguel abrió usted a la base de datos en otra ventanilla. Quizá sí, entonces lo siento si es confuso. A veces cuando uno lo ve enfrente, pero está viendo mi pantalla, no la de usted. Gracias por preguntarlo, porque otras personas quizás estén experimentando lo mismo. Si usted tiene la capacidad de abrir o de ser en otra ventanilla, si están en la cha por una computadora, esa es la manera que usted puede hacer su propia búsqueda. En lugar de tratar de a lo que se ve en la pantalla compartida. Nicole puso el enlace otra vez en el chat. Pruébelo, Miguel, a ver si puede hacer clic en el enlace y a ver si le le abre a la página de Prácticas Prometedoras. Y después usted puede intentar una búsqueda. Bueno, es que déjenos saber cómo le va. Nicole, ¿quiere ver si alguien ha encontrado algo? Si quieren compartir su pantalla. ¿Alguien en el canal de español tiene algo que quiere compartir? Gisela, ¿quiere compartir su pantalla? Perdón, no me quité de mute, pero puse esas sugerencias que dijo Nicole Lessie de adultos mayores y salud y esto fue lo que me salió a mí. Esta en particular me llamó la atención, así que le hice clic y creo que es algo que voy a leer más acerca de mantener el equilibrio para personas mayores. ¡Gracias, Gisela! ¡Gracias! ¡Gracias, Gisela! ¡Gracias, Gisela! Lo mejor es cuando uno no encuentra algo que no estaba esperando y es perfecto para lo que uno está buscando Nicole y encontré varios programas. Sí, sí, para el equilibrio. Para mujeres estén sanas. Cuestión de equilibrio, impactos. Women Wax. Sí, gracias. Gracias. Así que usted ve cómo puede intentar eso con muchos diferentes temas. Vivimos diferentes cosas en el chat. Niños y niños sin hogar. Entonces tengo una pregunta, Nicole. Sí, Alison. Entonces yo puse liderazgo de padres. Debo de compartir mi pantalla? Sí, cómo no? Sí, entonces pude puse liderazgo de padres. Entonces veo estos y yo trabajo con Karen Voices y tengo curiosidad sobre lo que veo aquí y. Y entonces hay mucha, muy buena información sobre su trabajo y sus logros. Mi pregunta es. Cómo sé cómo esto se clasifica? Si es una práctica prometedora, si está basada en la evidencia? De dónde vino esta información? Cómo llegó esta información aquí? Su evaluador se lo puso aquí? Hay muchas diferentes rutas para poner algo en esta base de datos, pero si hay el equipo de cuando ellos hicieron a recolectaron a datos de de fuentes nacionales que recolectan las prácticas prometedoras o basadas en la evidencia, en lo que esperamos estimular. Es son muchas cosas que presenten, se presenten y esperamos que HCI haga esto con nuestras comunidades. También es un poquito variable, dependiendo de que quien ha presentado cosas. Parece ser que ellos hicieron una a una revisión más rigurosa hace tiempo y se va a dar cuenta de que tan antiguas son esta información. Y cuando hablemos sobre presentar programas, la selección de términos a veces depende de la persona que lo presente. Ellos los checan porque nosotros recién presentamos va bastantes y nos pidieron más información. Entonces, si a si tienen algunos formatos, Alison, usted preguntó cómo sabe uno si es una buena idea justo por debajo. Usted puede ver ahí el icono debajo del título. Ellos lo han clasificado como una buena idea. Entonces, todos deben de tener la clasificación justo por debajo del título. Y aquí tenemos una pregunta en el chat de Jessica y ya si quiere saber qué representa HCI. Ay, gracias. Estoy tratando de evitar los acrónimos, pero se llama es el Instituto de Comunidades Saludables y ellos son la. El grupo detrás de esta plataforma hay 150 comunidades que están tratando de ser más saludables, que tienen sus propias personas de Data Share. No se llama Data Share necesariamente, pero HCI es la compañía Healthy Communities Institute u otra parte se llama Conduit y ellos son los que hacen el trabajo por detrás de todo. Ellos recolectan todos los datos que se ven en Data Share. Se fijan en las fuentes primarias y secundarias mantienen la base de datos y así es, por así es como estamos tan aportados por nuestros socios nos apoyan en comprar la licencia, porque nosotros no tenemos que hacer ese trabajo nosotros mismos. Pero nos beneficiamos de los datos más recientes en esta plataforma, entonces Nicole y yo nos dimos cuenta que la base de datos de prácticas prometedoras tenía mucho potencial y que quizá no se había utilizado porque no es tan completo como pudiera ser. Entonces, estamos tratando de agregar ejemplos a ello y les animamos a ustedes que hagan lo mismo y vamos a hablar sobre cómo pueden hacer eso. Gracias por la pregunta. Yo creo que. Y otra vez que tiene tanto más que esto. Nosotros nos estamos enfocando en esto hoy día y es la base o el lugar donde están muchas de nuestras cosas de core, pero tiene un montón de cosas. cosas, datos muy interesantes, muy accesibles y les animamos y que pasen tiempo con él y hay algunos talleres en vídeo también y maneras de ayudarle a volverse más familiarizado y va realmente valdrá un par de horas de su tiempo. Muchas preguntas. Vamos a ver, nos quedan unos momentos. Vamos a probar otra búsqueda. Quizá que lo hayan hecho ya. ¿Cuál es un tema que le interesa a usted? A ver, a ver cuánto puede usted encontrar y sea persistente. El primero intento a veces no funciona, pero déjenos saber lo que usted buscó y lo que encontró. Y mientras que estén haciendo eso, quiero volver a repetir que esperamos que esto le va a ayudar a a para cuando usted busca datos, quizá para su propia planeación, para iniciar algo nuevo, fortalecer algo que ya tienen, cambiar algo. Hay tantas maneras de usar esta información. Quizá usted ya no está haciendo trabajo de programas, sino de políticas. Hay tantas maneras de incorporar la información en lo que usted está haciendo y ayudarles a otros al presentar lo que usted está haciendo a esta base de datos. Quiere alguien compartir usted lo que buscó o aunque haya tenido un obstáculo en su búsqueda y a ver si todos le podemos ayudar. No más estás saludando. No, sí. Pues yo puse en estos puntos minorías, raciales, étnicas y además buena idea. Y la primera página no me dio resultados interesantes, entonces fue la segunda. Y este, déjeme lo encuentro, este me llamó la atención, entonces voy a hacer clic en él. Dice que es para un programa, para desarrollar y producir entrenamiento que promueve una vida más saludable, entonces es algo que también me llamó la atención y creo que voy a aprender un poco más de él. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hi Nicole, this is Sato. Hola Nicole, yo soy Sato. Yo creo que puedo compartir mi pantalla, a mí siempre me interesan. En la salud escolar y hay tantas maneras de proceder en eso. El enlace entre las clínicas y los estudiantes y las escuelas. Me gusta este team advocates for health del Kansas City. Me gustó este programa de Kansas City para las niñas adolescentes. Como usted dijo, uno puede perderse en. Sí, yo tuve a más de dos mil resultados y después cuando lo limité un poco más, aún tenía más de 300 resultados sobre salud en las escuelas, diferentes programas. Sí, es fascinante. Esto es muchas gracias por presentar esto y permitiéndome compartir la pantalla. Ahora que estoy en la pantalla, sigo viendo más cosas. Sí, es verdad. Uno puede empezar con miles, llegar a cientos o docenas y después volver a expandir. Realmente es una función de cuánto tiempo y cuánta persistencia tiene usted en este momento. Y hay tantas maneras de que cada vez que nosotros lo investigamos, fíjate en esto de esto y hay tantas, tantas opciones. Y la idea de que hay programas que tienen algo para ofrecernos y una solución a una brecha que hemos notado o una manera de agregar otra dimensión a lo que estemos haciendo o probar algo nuevo. Y comunicarnos con otra población que podamos servir de otra forma. Todo esto está disponible por medio de este solo lugar. Entonces, les animamos a que lo exploren. Entonces, para que tengamos tiempo para mostrarle cómo estamos haciendo eso, le voy a dar otra vez la palabra a Nicole. Bien, gracias. Yo voy a compartir ahora mi pantalla. Como mencionó Nicole, una de las cosas que nos gustó mucho de esta base de datos es que no solo que tiene tantas cosas en un solo lugar, pero es muy fácil de hacerlo a particular en nuestra comunidad. Sí, cuando hemos preparado una. Cuando hicimos la propuesta para los fondos iniciales de core. Cuando uno está preparando una solicitud para una beca o subvención. Sí. Qué es lo que está haciendo? Si es basada en la evidencia o no? En este tiempo lo único que existía eran 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 diferentes a tipos de bases de datos de base que todavía existen. Ah, pero uno tenía que saber ya de antemano dónde encontrarlos y cómo hacer la búsqueda dentro de cada uno de ellos. Si lo que usted estaba haciendo a cabía en uno de estos criterios, queremos tratar de poner todo lo posible en esta base de datos. Nosotros estamos fijándonos en otros bases de datos, otros programas que todavía no están en este esta base de datos de prácticas prometedoras y estamos preparando nosotras información para presentar. Ellos tienen un equipo de investigación que van a repasar esa información. Decidir en cuál categoría si es buena idea práctica efectiva o ha pasado en la evidencia y recién les mandamos un montón. Este grupo de 20 programas cualquiera puede hacer esto, pero nosotros vamos a ofrecer a ayudarles a hacer esto. Pero si usted quiere hacerlo por su cuenta, puede ir a la base de datos, haga clic en submit o presentar y van a ver este formulario y van a tener que tener esta información lista para completar en este formulario. Pero si uno puede hacerlo, si es un solo programa, una práctica, una política, van a ver aquí todas las cosas que se requieren. Y usted puede sugerir quién es en la población que esto sirve a quien cuáles son las palabras claves que pueden ser relevantes. Entonces, cualquiera puede hacer esto y probablemente es más fácil. Si usted está presentando un programa o una práctica prometedora, si hay el equipo con quienes nosotros hemos estado trabajando han acordado aceptar a presentaciones en grupo. Entonces, nosotros estamos trabajando con nuestra colega Cindy Wong y ella está trabajando haciendo el trabajo de fondo para recabar información y toda esa información que vieron recién en este formulario. Este fue nuestro primer grupo que todo tenía que ver con empleo y programas de desarrollo de empleo. Otro grupo sobre programas para personas mayores. Estamos trabajando en preparar nuestros siguientes grupos son sobre programas locales. Las agencias en el condado de Santa Cruz han dicho estoy implementando tal programa de prueba basado en pruebas de evidencia. Estamos tratando de recolectar toda esa información de modo que podemos presentar un montón de estos programas. O sea, si hay una sola vez y su equipo y aún así el equipo de ellos de investigación la repasan para asegurar de que todo sea correcto y tarda tiempo para hacerlo eso. El primer grupo lo mandamos como por noviembre, diciembre y apenas los agregaron. Hay un poco de demora, pero eso quiere decir que ellos están haciendo su trabajo cuidadosamente y vamos a seguir mandando las cosas. Vamos a seguir agregando a la base de datos y tratar de presentar lo más posible, sobre todo antes de que se presente la próxima petición para subvenciones de core. Si alguien quiere hacer una solicitud para core, entonces queremos hacer una invitación abierta a todos ustedes y cualquiera que esté viendo esta grabación después. Si hay algún programa o alguna práctica que usted implementa, que no vende, que no lo vea y todavía. Si hay algo que le viene a su mente inmediatamente, póngalo en el chat y lo vamos a agregar a nuestra lista. Y lo que tenemos que hacer, hacer un poquito de esta investigación, recolección de datos. Cindy puede hacer ese trabajo para nosotros y va a haber mucha comunicación con usted. Si es usted el que tiene o la que tiene esta información para poder llenar esa hoja de cálculos para poder presentar la información a HCI. Bien, y alguien trató de buscar un programa en particular a uno que usted implementa? Lo encontró en la base de datos? Disciplina positiva? Sobrevivientes adultos de abuso sexual en la niñez? Sí, Angelina, ese es el nombre de un programa o un currículo que usted utiliza o es un tema más bien? Sí, Angelina, si quiere decir más. Es un tema en la comunidad que servimos. Si es un tema como un tema general para la comunidad que usted sirve, la manera que quizá usted lo utiliza en las prácticas prometedoras es de buscar por. Por el público o la población para ver qué tipo de programas aparecen que son diseñados para esa población en general, ese grupo en general. Sí, esa es una de las cosas que nosotros aprendimos de esta primera a este primer grupo. Si las cosas eran demasiado generales. Si encontramos en otras otros vasos de datos, si eran políticas generales sobre el sueldo, esas cosas aparecen como políticas. Eso sería muy bueno agregar a la base de datos de prácticas prometedoras, pero tenemos que tener suficiente información para poder llenar esa hoja. Si es demasiado general, entonces no se puede agregar a la base de datos. Si usted presenta un programa por su cuenta o quiere que nosotros les ayudemos. Tenemos que tratar de recolectar lo más y la más más información posible. Podemos comunicarnos con usted o ladra, Nico? Ah, porque me doy cuenta de que. Voy a tratar buscar nuestro. Estaba pensando de dos programas. Me di cuenta de que uno es de de los proveedores médicos de Stanford que él nunca ha visto algo así y él quiere que el programa expanda. Entonces quizá no esté ahí el programa, algo nuevo. Gracias por tener esta reunión y darnos unas ideas de cómo podemos presentar prácticas basadas en la evidencia. Sí, sí, de nada. Y recién puse nuestros e-mails en el chat. También vamos a mandar el e-mail de seguimiento con el enlace a esta grabación. Ah, hay un grupo nuevo de organizaciones que están a cargo de Data Share. Quizá que ustedes vean otros anuncios sobre más talleres, sobre Data Share, cómo usar los diferentes elementos de United Way o de Pajero Valley Community Health Trust o del condado. Pero si usted ve esto, ese es el grupo ahora que está a cargo de mantener Data Share. Nicole y yo queremos que que sea exitoso, sobre todo dado que es el centro para estas herramientas de core que hemos desarrollado. Si hay algún programa práctica que usted quiere quiere agregar, es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo para core. Hay alguna otra pregunta o comentario sobre la base de datos de prácticas prometedoras. Ramona está preguntando con quién me puedo comunicar para agregar puntos de datos. En este momento, el mejor punto central es la coordinadora para este grupo de agencias. Tiene usted el email de ella, lo vamos a poner en el chat. También hay un comité de que se trata, que trata con ese tipo de solicitudes. Nicole y yo estamos en ese comité también y ese es un punto central de contacto para esto también. Y mientras que terminemos, me doy cuenta que Dorian Simster está con nosotros. Quiero saludarle a Dorian y ella fue una de las personas originales que empezó a iniciar todo esto en el condado de Santa Cruz. Y Dorian es una consultora quien ayudó al Health Improvement Partnership a organizar este esfuerzo y crear esos acuerdos colaborativos sobre usar esta plataforma en particular. Y cómo debe de ser para nuestra comunidad? Cómo debe de verse? Dorian me da mucho gusto verla aquí con nosotros. Dices, estoy muy complacido de estar aquí y es muy emocionante ver que se ha profundizado la manera en que las personas pueden usar. Tiene ser la información disponible. Tenía un comentario. Sí, hay un botón de que dice con chat as contáctenos y eso es otra manera de comunicarse cuando uno quiere agregar. Tiene algo, quiere algo que quiere que se considere que se agregue. Gracias por ese recordatorio Dorian. Y algunas medidas quizá quieran incluir para todos que sea un cliente de ellos y otros pueden ser más locales de interés más local. Hay varias maneras y algunas de esas oportunidades son más fáciles que otras. Entonces quizá tengan un costo. Creo que ya estamos listos para terminar. Si queremos mostrar, por favor, la última diapositiva. Si alguien más tiene preguntas, lo pueden poner en el chat. Vamos a compartir el enlace a la. Gisela, por favor, póngalos en el chat. O si usted tiene una cámara. Y puede escanear los códigos en la en la pantalla, lo puede hacer también de esa forma. Nos encantaría tener sus comentarios sobre la sesión de hoy. Tratamos de siempre aprender de ellos, mejorar las sesiones. Por favor, comparta sus comentarios por la encuesta en inglés o en español. Y seguimos trabajando en nuestro horario para las pláticas con un café. No tenemos nada para anunciar hoy día, pero a este al tanto de nuestros correos. Ah, nos vamos a quedar por un momento o dos. Muchas gracias a todos por estar aquí, por participar, hacer buenas preguntas. Nos vemos la próxima vez. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.